¡Sin tamizar en todo el cultivo! Bien, y a ver, ¿cómo te tomaste vos lo que pasó en estas últimas horas, el tema del cambio de entrenador? Primero te pregunto por la salida de Pipo, no sé si tenés muchas ganas de hablar de esto, pero te pregunto qué te dejó él como entrenador, cuánto has crecido futbolísticamente con Gorocito como entrenador. No, con Gorocito la verdad que estoy muy agradecido. Fue el primer técnico de titular de todos los técnicos que tuve en mi corta carrera desde que arranqué, así que siempre estoy agradecido por darme los minutos, la oportunidad, la experiencia que necesitaba para seguir avanzando, así que muy feliz con él siempre y con el cuerpo técnico de él. Bueno, aparte fue raro, ¿no? Después de un 3 a 0, pero ya dejándolo de lado, está bueno lo que decís de él porque recuerdo, la semana que vos llegaste de Buenos Aires a San Juan, habíamos hablado con vos que todavía estabas, me acuerdo, buscando un departamento, un lugar donde quedarte y eras para muchos la futura promesa, ¿no? Por lo que venías haciendo en las inferiores de Tigre, en la reserva de Tigre. Bueno, en el Matador no te tocó la oportunidad de jugar en primera y sin embargo en San Juan venís teniendo un rendimiento muy bueno, venís marcando goles prácticamente todos los partidos. Imagino que te venís, imagino que te venís sintiendo muy bien. Sí, en Tigre, bueno, quizá por decisiones del técnico del turno que estaba, me pudo salir, pero sí, tuve la posibilidad de debutar y jugar por muy pocos minutos. Y bueno, cuando vine acá, vine sin nada, más o menos, sin saber qué iba a pasar y hoy estar así, estoy muy feliz. Bien, se habla mucho de vos ahora, como decíamos antes, eras la futura promesa y ahora sos una realidad en San Juan, te están valorando mucho allí y acá también se habla de tus goles, de tus rendimientos, de tu aporte al equipo. Imagino que también es gratificante para vos saber, más allá de que tal vez no le des tanta importancia a lo que se dice en los medios de comunicación, a las noticias que salen, pero que se hable constantemente de vos como un jugador muy importante para tu equipo actual, imagino que te debe llenar de orgullo. Sí, la verdad que a uno no me pone muy feliz, porque sinceramente siempre estuve acostumbrado a ser un referente del equipo, si bien ahora no, obviamente estoy en realidad con ser un referente porque soy chico, pero de ser dueño del equipo, de ser parte, de influir en el resultado, eso me pone muy contento. Bien, hablábamos antes de lo de Gorsito, ahora te pregunto por el Gato Coyete, ¿qué fue lo primero que pudiste hablar con él? Son los primeros días, como decías, se están empezando a conocer, pero bueno, ¿cómo cayó en el grupo la asunción del STT de Chacarita? Bien, somos un grupo bárbaro, la verdad que hay mucha buena gente y bien, nos recibimos bien y con muchas ganas de aprender, decidí mejorar, de empezar a ganar, que no sea con la soldad del resto de día. Y de a poco no vamos cuando sigue, no vamos adaptando movimientos, sistemas, así que es recién muy pronto. Bien, a ver, te aparto un segundo de lo futbolístico, obviamente te voy a seguir preguntando por tu presente que es muy bueno. Vos mismo sos de compartir muchas fotos, ¿no? De tu otra pasión, digamos, de tu otra carrera, que a muchos ha sorprendido, pero bueno, cuando uno ve tu look, ve que salís a la cancha y parece que estás cuidado, digamos, y dice, bueno, a ver, vamos a conocerlo un poquito mejor y se entera del tema del modelaje. ¿Dónde nació esto? ¿Fue por interés tuyo? ¿Alguien te recomendó y vos dijiste, bueno, vamos? No, no, fue algo que fue hace mucho. Fue solamente una foto, la verdad, que hace una carrera, ¿no? Fue solamente una foto, casi cuando tenía 15 años. Ajá. Y quedó ya hace mucho tiempo. Bueno, pero mirá que en todos lados sale el jugador modelo, ¿eh? Sí, sí, yo sé, yo sé, pero bueno, no soy modelo porque si no tendría que hacer publicidad y esas cosas, y no, bueno, la sabe. Y a raíz de estas fotos, más allá de como vos decís que son de hace unos años, ¿te ha llegado algún comentario? Sé que estás en pareja, pero ¿alguien te cargó un poco? ¿O del sector femenino alguien se te lanzó? Sí, es normal que me carguen y eso. Nosotros nos cargamos por cualquier cosa, así que es una buena causa para gastarme eso. Bueno, como decíamos, ya volviendo al fútbol y para el cierre, te dejamos tranquilo, ahora se les va a venir el partido ante Unión. Saben que habían tenido un buen inicio de Superliga, que tal vez este 2018 no fue del todo bueno, hasta esta buena goleada ante Gimnasia de la Plata. Es más, no habían ganado en todo este 2018 y tal vez las intenciones de ustedes que eran clasificarse a alguna copa quedaron un tanto lejanas. Pero ese es el objetivo principal, el que se plantean con Gorocito y el que les dijo Collete, el de clasificar alguna copa, o el Gato llegó con otra mentalidad y les dijo vamos a quedarnos en primera. No, sí, sí, con la misma mentalidad el grupo sigue manteniendo eso. Pero bueno, hay que ir paso a paso y hay que seguir trabajando para ir a la Unión y ir a ganar. No ir a ganar y ir a ganar. Perfecto, bueno, muchas gracias por tu tiempo Claudio, como siempre un placer hablar con vos, por, bueno, ya habíamos tenido como decíamos la charla cuando llegaste a San Juan y siempre decís que sí, siempre sos un tipo copado, así que el agradecimiento por eso y bueno, te deseamos lo mejor de cara a lo que se viene, que es Unión de Santa Fe, como decíamos. Dale, dale, muchas gracias. Salud.